¿Sabías que en Granada existe un hotel que alberga en su interior una iglesia del siglo XVI? Esta cápsula del tiempo conserva una portada con las figuras de San Jerónimo y de Santa Paula, junto a los escudos del arzobispo Gaspar de Ábalos y Fray Jerónimo de Madrid. Dentro de sus muros encontrarás el coro, su impresionante armadura mudéjar original del siglo XVI y los trampantojos y murales que embellecen sus paredes. Aunque en la actualidad no tiene uso religioso, el hotel ha logrado conservar este espacio en perfectas condiciones, ofreciendo a sus clientes la oportunidad única de disfrutar su historia y belleza arquitectónica. Pues bien, toda esta magia que conserva siglos de historia y de arte la encontrarás aquí, en el Hotel Palacio de Santa Paula, en la Gran Vía número 31 de Granada. Te invito a descubrir este enclave único, donde la serenidad y la espiritualidad se funden con la historia del arte.